El Papa Francisco asegura que lo que se espera de la Iglesia Católica no es sólo condenar los abusos a menores de sus clérigos, sino también medidas concretas y efectivas para erradicarlos. En el Vaticano se celebra durante tres días una cumbre para tratar sobre la pederastia en el seno de la Iglesia. Ante 190 miembros de la jerarquía de la Iglesia, el Papa Francisco ha pedido que escuchen el grito de los niños que piden justicia. Ha calificado los abusos sexuales cometidos como un mal que hay que erradicar. El santo pueblo de Dios nos guarda y atiende a nosotros no es simplemente descontar con danos, sino que es una medida concreta y eficaz para predispor. Nos quiere concreta. Hasta el domingo aquí se escucharán testimonios de víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos en diferentes ámbitos y en diferentes países. El Abad Bardolet no tomó ningún tipo de medida, no lo denunció la policía, no le suspendió de sus funciones, no le apartó del grupo de jóvenes, no abrió un juicio canónico, no intentó localizar nuevas víctimas. Hizo como si no hubiera pasado nada. Hasta el Vaticano se han trasladado un grupo de víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos. En España no hay datos oficiales sobre el número de afectados. Y en Alcañiz la congregación de Escolapios ha reconocido dos casos de abusos a dos chicas en el año 83. En un comunicado señalan su repulsa por esos hechos que llevó a cabo el religioso Enrique Latorre, vinculado entonces a su colegio en el Bajo Aragón. Aseguran que a los cuatro días de conocer lo ocurrido, el sacerdote pidió perdón y fue trasladado al santuario que la congregación tiene en la localidad ostense de Peralta de la Sal. En su nota manifiestan su solidaridad con las víctimas y también han habilitado un correo electrónico al que remitir informaciones que puedan desvelar episodios similares de abusos.